Llamamos ahora a nuestro siguiente speaker, Augusto Maturín. Nos va a presentar el análisis de eventos e incidentes de ruteo recientes en Latinoamérica. Augusto es ingeniero en sistemas de información de la UTN y diplomado en Gobernanza de Internet de UDESA. Es cofundador de Virtuagora, una plataforma web de participación ciudadana. Docente de la cátedra de redes de información en la UTN Regional Santa Fe y coordinador de proyectos en la consultora Liris IT. Hola, buenos días. Bueno, como ya me mencionaron, tampoco la idea es hablar de mí, sino hablar de ustedes en esta presentación. O específicamente de la región en la que estamos, que es Latinoamérica. Y hacer un análisis de los incidentes de ruteo que ocurrieron en la región en los últimos años. 2017, 2018 y parte de este año 2019. Para empezar, obviamente, para ponernos un poco en contexto, ¿qué son los incidentes de ruteo? Creo que ya lo hemos hablado bastante. Recién incluso la presentación de Louis lo dejó bastante claro. Incluso creo que han hecho tutoriales y demás los días anteriores. Entonces, lo quiero pasar un poco por encima, pero bueno, está bueno repasarlo. Por un lado, tenemos los VGP Leaks, que son las fugas de rutas. Que incluso está el RFC, que lo terminé definiendo como la propagación de un anuncio de ruteo. Que, bueno, supera su alcance deseado. Básicamente cuando un sistema autónomo hace un mal anuncio. Y el ejemplo más típico es cuando algún cliente multi-home se transforma en un transit provider. Este caso que se ve acá está sacado, bueno, del material de Campus LACNIC. Es como una versión barata de eso para verlo rápidamente. Cualquier cosa lo pueden chequear en Campus LACNIC. Y básicamente hay tres ASNs. Y bueno, el ASN2 termina siendo un anuncio con un prefijo más específico. Que después el ASN3 lo termina propagando al ASN1. Y el ASN1 se queda con dos anuncios o dos rutas para llegar a un mismo destino. Y obviamente va a elegir el anuncio más específico pasando por el ASN3 cuando debería ir directo al ASN2. Después tenemos los hijacks o los secuestros de ruta. Que es cuando se hace un anuncio, se puede decir, de forma fraudulenta de algún prefijo. O sea, un ASN es un anuncio de algún prefijo que no le pertenece. Puede ser a veces accidental o muchas veces puede ser de forma intencional para lograr algún objetivo malintencionado justamente. Como puede ser bloquear contenido, interceptar tráfico o incluso impersonar algún servicio. En este caso también de Campus LACNIC se ven estos tres ASNs. Entonces al ASN5 le llega el anuncio del ASN3 por medio del ASN4. Y en ese caso puede enviar información. Pero puede aparecer un ASN6 malintencionado que hace un anuncio de un prefijo más específico. El ASN4 lo propaga y otra vez ASN5 se queda con dos rutas posibles para el mismo destino. Elige la del prefijo más específico y bueno, entonces se dirige a la ASN6 cuando debería haber ido a la ASN3. Ahí a ASN6 podría o mandar esa información a un agujero negro y bloquearlo. O incluso podría también enviarlo otra vez a la ASN3 y hacer como una, interceptar este tráfico y desviarlo. Todo esto básicamente parece como algo bastante técnico, pero estos anuncios y estos incidentes pueden terminar en los titulares de las noticias y generando impactos enormes. Como bueno, recién Lui explicó algunos casos como el más emblemático que fue el de 2018. Cuando bueno, en Pakistán el gobierno quiso censurar YouTube, justamente explotando el ruteo de internet. Y bueno, eso fue por un hijack, pero después por distintas fugas, terminó siendo SISP local de Pakistán el destino de todas las solicitudes de tráfico a YouTube y cortando el servicio en casi gran parte del mundo. Como les decía, a veces también puede ser utilizado o explotado los incidentes de ruteo para desviar tráfico. Como bueno, en 2013, ahí indico otro caso en el que se veía que se redigió tráfico de entidades bancarias y de gobiernos de forma fraudulenta. A veces también puede ocurrir que los incidentes no son intencionados, pueden ser a partir de una fuga, como en este caso en septiembre de 2014, que bueno, fue una fuga no intencionada, pero también causó interrupciones en el tráfico. Y así podemos hablar también de casos más locales. Hay muchos casos que ocurrieron en el año 2017, en Brasil específicamente. Algunos por hijacks, lo cual provocaron a veces cortes en servicios importantes como Cloudflare, Google, incluso entidades bancarias como el Banco Brasil. Y a veces por lo que son las fugas o los leaks, que también terminaron cortando en octubre de 2017 servicios como Google o Twitter. Otros casos también hablan de estos incidentes no solamente le pasan a pequeños operadores, pueden pasarle a grandes operadores importantes como Google en el caso de agosto de 2017, que fue este corte, este leak que generó cortes específicamente en Japón. Y bueno, pero también muchas veces hay personas o grupos de personas que están buscando intencionalmente, de alguna forma malvada, por decirlo de alguna manera, explotar el ruteo de internet, aprovecharse para generar algún daño o obviamente algún beneficio. Por ejemplo, en abril de 2017 el tráfico de distintas entidades financieras, como tarjetas de créditos, fue desviado a un sistema autónomo ruso. Lo mismo pasó en diciembre de 2017, que el tráfico de servicios importantes como Facebook, Google, también se desvió a un ASN que nunca había operado, solamente se registró, se dio de alta y hizo este hijack que terminó desviando el tráfico de estos importantes proveedores. Y bueno, otro caso también muy resonante, fue un grupo de hackers rusos que también el año pasado lograron hacer un hijack de uno de los sistemas autónomos de Amazon, específicamente que tenía el servidor DNS de Amazon. Entonces ahí lo que pudieron hacer fue impersonar un servicio, un servicio de criptomonedas. Entonces cuando se hacían solicitudes a ese servidor DNS sobre ese sitio específico, lo que terminaba haciendo era devolverle obviamente la dirección de otro servidor falso, que ahí lo que decía era, bueno, también un sitio falso con un certificado HTTPS falso, que robaba las credenciales y así este grupo de hackers pudo robar un estimado de 150 mil dólares en criptomonedas. Y bueno, por último este año, el caso creo que más conocido, estrella, también fue el que habló recientemente, que afectó en gran parte a Cloudflare, que fue este leak iniciado por un ISP de Pensilvania y bueno, después propagado por Verizon y bueno, y así continuó generando bastantes dolores de cabeza. Estos incidentes que les nombré recién, como pueden ver, son la punta del iceberg, digamos, los que llegan a los titulares, pero en realidad están ocurriendo incidentes constantemente. Todos los días, algún incidente por más pequeño, están ocurriendo o distintos anuncios que no son correctos. Lo que hice en este trabajo fue analizar eso, lo que está debajo del agua, que serán todos los incidentes de ruteo que a veces no llegan a las noticias, pero igual es interesante analizar. A eso lo hice obteniendo la información de bgpstream.com, que es un portal que de forma pública muestra todos los incidentes que ocurren prácticamente en tiempo real, lo que son los leaks, los hijacks y también outages, que es como un cese del prefijo que deja de anunciarse por algún momento. Acá muestro la información desde 2017, bueno, hasta el primer tercio del año 2019, como la cantidad de incidentes que ocurren en cada mes. Fíjense que aproximadamente ocurren por mes como unos 600 outages, pero bueno, lo que son leaks y hijacks ocurren más o menos unos 100, depende de la situación. Y más o menos por día, en general ocurren como 10 outages y leaks cada uno en general. Hay veces que ocurren más, hay veces que ocurren menos. Esto cada día. Ahora, viéndolo año a año, un poco más específicamente, lo que les quiero mostrar acá es, bueno, ¿se está mejorando o se está empeorando a través del tiempo? Por lo menos comparándonos a partir de 2017. Esto es con los incidentes de todo el mundo. Podemos ver que de 2017 a 2018, se ve que el gráfico se chica un poco, o sea, hay un poco menos incidentes. Estamos por encima de los 15.000 incidentes y en 2018 se pasó a, bueno, 12.500. Y si proyectamos 2019, estaríamos cerrando el año con un poco menos incidentes, pero con más leaks, lo que se ve ahí, lo cual habría que ver qué está pasando. No se está haciendo suficiente trabajo en ese sentido, si bien en 2018 se mejoró bastante. Esto se debe a que, bueno, aún falta todavía implementar reglas de filtrado de anuncios, BGP y demás. También ese comentario que tiene debajo de los leaks el gráfico son las propagaciones. Sabemos que cuando hay un leak, o sea, no solamente el responsable es quien hace ese leak, sino después todos los otros sistemas autónomos que terminan propagando esa fuga porque no realizan las tareas de filtrado correctamente. Pero bueno, ahora vamos a ver Latinoamérica, que bueno, es nuestra región. Acá sí podemos ver, si nos comparamos con el mundo, que en 2018 mejoramos bastante. Fíjense cómo se achica el gráfico. Pasamos de casi 5.000 incidentes en 2017 a un 2018, en donde tenemos un poquito más de 3.000. y vamos a cerrar 2019 con incluso todavía menos de 3.000 incidentes. Y a diferencia de lo que era el mundo, o sea, en cantidad de leaks ocurridos, también disminuimos el número, lo cual significa que Latinoamérica, por lo menos a simple vista, a la vista macro, se ve que está haciendo un trabajo activo que le permite hacer esta reducción de incidentes. Entonces, en la cuestión de propagaciones, si la tendencia se marca, todavía sigue faltando trabajo de hacer estas tareas de los filtrados de los anuncios porque si sigue la tendencia, como les decía, va a aumentar la cantidad de propagaciones que ocurrieron a comparación con 2018, pero más o menos estamos en el mismo orden. Y también hay que considerar que año a año se van registrando más sistemas autónomos, lo cual aumenta las probabilidades de que ocurran más incidentes. Después se puede hacer una diferenciación de cada evento y ver cuáles son los países que tienen los sistemas autónomos más involucrados en cada uno de los incidentes. Solamente para ver, dentro de los top 10 en cada caso, en Latinoamérica en general que aparece es Brasil, por su magnitud. Se puede ver que en lo que son leaks en 2017, si estaba a veces segundo o tercero, pero en 2018 bajó a, se puede ver en un cuarto o tercer lugar, depende si hablamos de si es responsable o víctima. O sea, que se nota claramente que Brasil específicamente está haciendo un trabajo activo para reducir sus incidentes. Algo similar se puede ver en los outages y los leaks. Lo que llama la atención es lo que son los outages en Latinoamérica, por lo visto, a nivel estadístico, son bastante altos. Bueno, ahí Brasil ocupa así la primera posición, pero en lo que son hijacks está bastante similar a lo que son los leaks. Y sí, también en 2018 redujo su número de incidentes. Pero bueno, viendo todavía más centrado en lo que es nuestra región, pensando ya en lo que son los países. En esta tabla lo que quiero mostrarles es, bueno, la cantidad de incidentes absoluta que ocurrió en cada año, bueno, 2017 y 2018. 2017 está arriba, 2018 está abajo en cada una de las filas. Y bueno, lo que se ve bastante claro es que Brasil es el que tiene más número de incidentes. Si vemos, incluso con el resto de Latinoamérica, es más o menos un 10% de la cantidad de incidentes que terminan ocurriendo en Brasil. Después, generalmente los países que más incidentes tienen son Colombia, Chile y Argentina. Y después, por debajo de eso, están los países de Centroamérica, en general, Honduras y, bueno, Panamá, El Salvador. Dejé Panamá, bueno, obviamente porque estamos acá, pero están todos bastante parecidos. Pero entonces, llega la pregunta, bueno, ¿por qué tenemos tantos incidentes en Brasil a comparación de la región? ¿Será que los operadores están haciendo mal su trabajo? ¿O qué es la cuestión? Entonces, para hacer, un poco para pensar eso, me gustaría preguntarles a ustedes si pueden levantar la mano y decirme, ¿ustedes en qué país creen que ocurren más incidentes? Entonces, elegí dos países vecinos del mío, que son Brasil y Argentina. Levanten la mano si creen que ocurren más incidentes de ruteo en Brasil. Vamos a evaluar la temperatura de la sala como el foro de políticas. Ok. ¿Y todos los que no levantaron la mano, o sea, están asumiendo que en Uruguay ocurren más incidentes? A ver, levanten la mano los que creen que ocurren más incidentes en Uruguay. Ah, ok. Hay algunos y otros tímidos que no levantan la mano. Bueno, obviamente la respuesta es que ocurren, la mayor cantidad de incidentes ocurren en Brasil, obviamente. En Uruguay ocurren muy poquitos incidentes, de hecho ni siquiera aparecían en la tabla. Pero entonces, ¿cómo podemos preguntarnos nosotros si ocurren más o menos incidentes? ¿Qué es lo que define que en un país ocurran más o menos incidentes? Bueno, nosotros lo podemos hacer en una analogía con una ciudad. Si pensamos en una ciudad de millones de habitantes, probablemente va a tener más atracos, robos, que una ciudad pequeña, un pueblo. ¿Por qué? Por la cantidad de habitantes. Entonces, ¿cómo podemos lograr estandarizar los resultados? O sea, ver una estadística que nos diga, ok, sacar el tamaño de lado y pensar en, bueno, ok, si se están aplicando las medidas correspondientes. Entonces, ¿cómo podemos estandarizar esos resultados? A nivel de, obviamente, se nos viene a la cabeza, pensamos en Brasil, es un país más grande que Uruguay. Pero, ¿en qué sentido? En cuestión de territorio, en cuestión de cantidad de habitantes, cantidad de usuarios conectados de Internet. Bueno, la realidad de los estudios que he hecho, la correlación más acertada es en cantidad de sistemas autónomos que están registrados o que están activos en cada país. Como pueden ver en este gráfico, hay un índice de correlación de 0.95, lo cual es una correlación fuerte, bastante fuerte, entre esto. Mientras más sistemas autónomos tiene activos ese país, más incidentes van a ocurrir. Incluso como se puede ver ahí, el país de, bien, la punta es, ¿cuál se imaginan que es? Bueno, es Estados Unidos, obviamente, la mayoría de los AACN se registran ahí. Pero el segundo país con más cantidad de sistemas autónomos registrados, que está ahí, y como ven por el color, es en América, es Brasil. Y después, un poquito más abajo, está Rusia. Este gráfico ya incluso puede darnos una noción de los países, si están bien o están mal, si están por encima de la recta, o sea, están peor que la media de los demás países. Y si están por debajo, están un poco mejor. Incluso ya por los colores pueden ver que los países europeos, obviamente, siempre están por debajo. Y los países asiáticos, bueno, son los que generalmente son conocidos por mayor cantidad de incidentes y, digamos, problemas en la cuestión de incidentes en Internet en general, en todo sentido. Entonces, esta comparación entre la cantidad de sistemas autónomos registrados y la cantidad de eventos que ocurren, me permite establecer una métrica que después se pueden hacer comparaciones, ya sea entre distintos países, podría ser también entre distintas regiones, o incluso un mismo país comparado en el tiempo, o también hacer una comparación con otros indicadores. Por ejemplo, lo que pude encontrar es que haciendo una métrica solamente, no sumando todos los incidentes, pero sí los relacionados a cuando los sistemas autónomos son víctimas en determinado país, eso tiene una leve correlación de casi un 0.30 con lo que es el índice de Internet Freedom, de la Freedom House, que es un índice que evalúa aspectos que son bastante abstractos y con un corte más relacionado a lo social, que evalúa más o menos, responde preguntas en tres categorías, que son los obstáculos para conectarse a Internet, la administración al contenido, y la vulneración de los derechos de los usuarios. En base a esas cosas que parecen bastante alto nivel, generan un índice que va de 0 a 100, y mientras mayor es el valor, es como peor el ranqueado del país. Y ese índice, como se puede ver ahí, tiene una correlación, por lo menos débil, con lo que está relacionado a la cantidad de incidentes. Como se puede ver ahí, o sea, mientras más incidentes ocurren, ya sin tener en cuenta el tema de incidentes absolutos, sino que ya estandarizado por la cantidad de ACNs que existen, se puede ver cómo, de alguna forma, hay una relación entre estas dos variables, que son dos números que uno los piensa, y podrías decir que no tienen nada que ver, pero bueno, se puede pensar que si hay una correlación ahí. Y después también, algo que tal vez puede ser un poco más divertido, en el sentido del espíritu competitivo, se puede comparar entre distintos países, saber cuál está mejor o cuál está peor. Por ahí el gráfico está un poco pequeño para que lo puedan analizar, después cualquier cosa se pueden descargar estas slides, pero acá lo que hice es poner en el eje vertical, o el índice ya con la métrica, pensando solamente en los países que tuvieron incidentes de ruteo, y sus ACNs fueron afectados por algún incidente. Y en el eje horizontal están en la misma métrica, pero relacionada cuando el sistema autónomo fue responsable de ese incidente, o sea, lo generó. Como podemos ver ahí, bueno, el WWB, que está ahí más o menos entre el 01 y el 03, es el mundo, o sea, la cantidad de todos los incidentes, puse a Estados Unidos, que, bueno, está... ...junto con Brasil, o sea, que más o menos Brasil, si lo pensamos sin tener en cuenta el tamaño, está muy similar a lo que es Estados Unidos, esto fue en 2017. Después tenemos distintos países que están esparcidos, y siempre tenemos un clúster de cómo los países tipo Argentina, Paraguay, Perú, Chile, que están un poco por el centro, acercándose al cero. Obviamente los países que estarían en el cero son los que no tuvieron ningún incidente, y, bueno, están mejor rankeados. Si pasamos a 2018, o sea, también los podemos comparar en el tiempo esto, podemos ver que, por un lado Brasil, que antes estaba cerca de Estados Unidos, ahora mejoró bastante considerablemente, y ya está más cerca, incluso por debajo de lo que es el mundo. Es uno de los países que tuvo una mejor performance y, bueno, mejoró bastante en ese sentido. Todos los países de este clúster, que les comentaba de Argentina, Perú, Bolivia y demás, también se fueron acercando al centro, y después tenemos un poco más alejados los países de Centroamérica, que, bueno, siempre están como si de Estados Unidos, un poco peor. Entonces, acá hablando de los incidentes, la pregunta es, bueno, ¿cómo se reducen estos incidentes? Yo creo que ya se ha hablado de un montón de estrategias para reducirlos, un montón de iniciativas, y cómo pueden ser, bueno, obviamente las tecnologías de RPKI, iniciativas como MANNERS, y también está, quiero hablarles de una iniciativa local, que es el proyecto Ford, que es una iniciativa de la ACNIC y NIC México, que trabaja sobre la seguridad del ruteo para lograr una Internet libre y abierta, y, bueno, sus objetivos son desarrollar, por un lado, lo que es un validador de RPKI, una herramienta de monitoreo para estudiar los incidentes de ruteo, o algo similar a lo que estoy haciendo, a lo que hice en este informe, y, bueno, realizar una campaña de despliegue de RPKI en toda Latinoamérica y el Caribe. Este proyecto se va a presentar formalmente el viernes a las 15, si no me equivoco, y, bueno, obviamente están todos invitados a asistir a esa presentación. Y, bueno, ya cerrando un poco con las conclusiones, así nos vamos al coffee break. Algunos puntos de esta presentación son que, por un lado, cuando analizamos la región, Latinoamérica y el Caribe, Brasil tiene una magnitud tan importante que termina distorsionando un poco los números. Si vemos todos los demás países, no hacen ni el 10% de la cantidad de incidentes que ocurren en Brasil, pero también por la cantidad de escenes que tiene registrados. Por otro lado, algo muy positivo que está bueno destacar es cómo se redujeron los incidentes de 2017 a 2018, específicamente en Latinoamérica. O sea que ustedes, o, bueno, por lo menos los que están a cargo de algún operador están haciendo su trabajo correctamente porque se redujeron los incidentes. Por otro lado, se puede ver esta fuerte correlación entre cantidad de ASNs y, bueno, la cantidad de incidentes que ocurren en cada país, lo cual eso nos permite establecer esta métrica que nos permite después comparar los países. Y un poco con estas correlaciones que hicimos de distintos índices, vimos que una infraestructura de reducción vulnerable puede afectar lo que es la libertad de Internet. Entonces, por eso es importante atender este tema y ocuparse. O sea, no es una cuestión de que, bueno, por algún error de configuración puede generar algún dolor de cabeza que se termina arreglando a las pocas horas, pocos minutos, sino que un mal anuncio puede generar un incidente y ese incidente puede propagarse por todo el mundo y terminar siendo noticia en los titulares y pasar a la historia como ha ocurrido. Entonces, también quiero hacer como un llamado a la acción de empezar a estar más al tanto, pendiente de, ok, están ocurriendo estos incidentes y ponerse a preguntar, ok, ¿por qué ocurren? ¿Qué es lo que sucedió? Además de intentar mitigarlos, que obviamente es lo correcto, mientras están ocurriendo, también pensar, ¿por qué están ocurriendo? Ya la información está, se pueden registrar estos incidentes y, bueno, para cerrar un poco con una frase de George Santayana que dice que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Básicamente con eso quiero hacer este llamado a la acción de empecemos a, de alguna forma retrospectiva, pensar qué es lo que ha ocurrido en lo que respecta a incidentes de ruteo y preguntarnos por qué ocurren y qué podemos hacer de acá en adelante para hacer que esto no ocurra más. Y, bueno, ahí ya en el cierre pueden entrar en esa dirección y descargarse la presentación para tener más datos. Después cualquier cosa me pueden buscar en redes sociales ahí con mi nombre y, bueno, y en la app de la CNIC, si no me buscan como Augusto Maturín, creo que estoy como séptimo en la lista de speakers, así que me pueden encontrar fácil y, bueno, jugar un poco a Black Mirror y puntearme, ponerme de uno a cinco estrellas la cantidad que deseen, jugar un poco con eso y, bueno, de paso me sirve el feedback para ver cómo estuvo la presentación. Y abajo también les dejo las direcciones también de Carolina Caero y Guillermo Sicileo, que, bueno, ellos fueron un poco como mis mentores en este estudio que hice y, bueno, cualquier pregunta que no sepa responder, ellos probablemente la van a responder por mí. Y, bueno, eso es todo. no sé si alguien tiene alguna pregunta. Aprovecho a tomar agua mientras. Hola, Ricardo Patara. Más que pregunta, dos comentarios. Ok. Bueno, soy de Brasil y, primero, felicitaciones por la presentación, muy buena, muy interesante. Y creo que es interesante hacer dos comentarios, ¿no? Si bien has mencionado varias veces Brasil y, de hecho, hay problemas en todas las partes de Brasil justamente por el tamaño, por la cantidad de redes, de proveedores, sistemas autónomos, se refleja más visible, ¿no? El NIC-BR ya desde hace un tiempo tiene una iniciativa que se llama por una internet más segura y fomenta, hace capacitaciones, pero también difunde informaciones de cómo poner ahí algunas buenas prácticas en los ISPs para mejorar la seguridad. Y son buenas prácticas mundiales, no hay nada específico para el Brasil, sino que intenta solucionar problemas que son comunes en el mundo y todo y intenta hacer eso en los ISPs brasileños. Y acerca de un punto específico de la presentación de las métricas, o sea, hay que buscar una fórmula, ¿no? La forma que usaste ahí está interesante, pero solamente un comentario. Cuando ponemos todos los ASNs o todos los ISPs en la misma categoría, perdimos una información importante que es el tamaño del proveedor. Hay proveedores que tienen una infraestructura muy buena por la cantidad de dinero que tienen empleados, funcionarios, y otros que son muy pequeños y tienen una infraestructura diferente. Entonces, el nivel de problemas puede ser mayor en una infraestructura que hay menos dinero y menos capacitación. Entonces, solamente un comentario acerca de eso. Perfecto, gracias. Sí, como comentás, el modelo siempre se simplifica y se pierde información cuando se establece una métrica. Como decís, esa información se pierde. y lo que comentabas de NIC-BR es cierto. De hecho, cuando mostré el gráfico de Latinoamérica que se ve claramente 2017-2018 cómo se reduce la cantidad de incidentes, eso no es casualidad, es por el trabajo activo que ha hecho NIC-BR en específico, porque, bueno, Latinoamérica, como les comenté, básicamente es Brasil a nivel de incidentes y sí, se ve claramente que hubo un trabajo muy bueno en ese sentido de reducción de incidentes y capacitaciones y adopción de distintas tecnologías como RPKI y demás. Bueno, si no hay más preguntas, gracias Augusto. Gracias.